El devocional para nosotros es algo muy importante. Siempre lo hacemos en familia porque nos edifica mucho y aprendemos mucho de él. Cuando nos reunimos para hacer el devocional, lo que hacemos es orar, pidiendo la dirección de Dios. Luego entonamos un himno, compartimos las preguntas del devocional y por último hacemos la reflexión sobre las preguntas del devocional y ya luego hacemos una oración por las diferentes peticiones que tengamos. Para nosotros es importante hacer el devocional familiar porque aprendemos más de la palabra, crecemos espiritualmente y se ha convertido en una necesidad para nosotros.